Y la gente se mueve, y la gente lo dista, es mejor que la chana. Para la quebradita, y la gente se mueve, arriba que le toque, y la gente lo dista, no le importa su trote, arriba yo, gloria también, Jaime, copa joven y la chana. Y la gente se mueve, y la gente se mueve, y la gente lo dista, no le importa su trote, contrario no lo dista, no le importa su trote. Su marido dijo ya no sé qué hacer con ella Y ayuda a los baños y se sacó con la caguama Y ayuda a los baños y se sacó con la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador La chona luego busca bailador La gente le mira y le empieza a gritar Y la chona nadie me puede igualar Y la chona se mueve Y la gente grita Nada mejor que la chona Para la chona Y la chona se mueve a mi móvil en el toque Siempre baila de todo Y le importa su trote Contaré la historia de la famosa persona Dos le conocen por la población Dos le conocen por la población Su marido dijo ya no sé qué hacer con ella Y ayuda a los baños y se sacó con la caguama Y ayuda a los baños y se sacó con la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador Y la gente le mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, ya no nadie se puede igualar Bravo, bravo, ya no nadie se puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le mira Tu mujer que la chona Para la que practica Y la chona se mueve Y la chona se mueve a mi móvil en el toque Siempre baila de todo Y la chona se mueve a mi móvil en el toque